Vamos con la última hora del fútbol internacional con este vídeo rápido, empezamos por Leo Messi. Leo Messi, jugador del PSG y leyenda del FC Barcelona, es una de las pocas figuras relevantes que ha formado parte de la esplendorosa carrera de Gerard Piqué, pero que todavía no se ha pronunciado sobre su anuncio en la retirada. El argentino y el catalán, aparte de haber compartido 13 temporadas en el primer equipo azulgrana, también se formaron en la Masía juntos, ya que ambos son de la generación de 1987. Ahora en su cuenta de Instagram, el primero ha hecho una publicación que, unida al mencionado silencio, deja en evidencia la pésima relación que tendrían. En su cuenta personal de Instagram, el delantero ha compartido una imagen que nada tiene que ver con el barcelonés. Concretamente, ha colgado un anuncio del videojuego Call of Doty, con un montaje relacionado con el mismo y el texto, probando mis habilidades en un nuevo campo. ¿Qué opinan? Call of Doty, aquí estoy. Hay que tener en cuenta algo. Muchos jugadores de la élite suelen tener personas a cargo de sus redes sociales. Por tanto, sumando el hecho de que se trata de una publicación publicitaria, es muy probable que él no haya sido el autor de la publicación. Sin embargo, naturalmente, él sigue teniendo acceso a su cuenta y, por tanto, el titular es que mientras figuras como Dani Alves, Sergio Busquets, Xavi Hernández o Pec Guardiola se han pronunciado, él no lo ha hecho. Y esto es una evidencia de la presunta pésima relación que ambos tienen. Quien ha dado validez a esta hipótesis es toda una voz autorizada. La periodista argentina Verónica Brunatti. En el podcast catalán La Sotana y preguntada por su opinión sobre una información del canal de televisión BTV que decía que Messi no volvería al Barça mientras estuviera Piqué, la comunicadora lo afirmó. Añadiendo que la relación no es buena, la relación entre Messi y Piqué está muerta. Sea como sea, en cuanto a Piqué, sí hubo un mensaje cariñoso en las redes sociales el día en que se anunció que Messi abandonaba el Barça. En su cuenta de Instagram el 6 de agosto de 2021, el catalán compartió una imagen de ambos abrazados, celebrando un gol y con el siguiente texto. Ya nada volverá a hacer lo mismo, ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad a veces es muy dura. Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera delante. ¿Qué carrera? La madre que nos parió. Si la hubiéramos diseñado en aquel momento era imposible hacerlo mejor. ¡Una locura! En mi primera temporada después de volver al Fútbol Club Barcelona ganamos el triplete y te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos. De Rosario a tocar el cielo de Roma. Aquí empezó la leyenda, que vino después esa historia y que bien lo hemos pasado, continuó. Ahora te vas, pero sé que un día volverás. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta allá donde vayas y sigue ganando como solo tú sabes hacer. Aquí te echaremos de menos. Te quiero Leo. Finalizó. Por tanto Messi que por ahora no ha dejado ni ya parece que va a pasar ningún mensaje a Gerard Piqué tras el anuncio de este sobre su retirada. Vamos ahora a hablar de Erling Haaland y es que el noruego con sus goles en este inicio de temporada ha logrado un registro histórico. El portal de Transfermarkt actualizó su ranking de jugadores más valiosos y sorprende el noruego en la primera posición. Pasó a tener una valoración de 156 millones de euros a 170 millones de euros superando la cifra estimada para Mbappé. Haaland llegó esta temporada al Manchester City por 60 millones y no ha tardado en dejar su huella. Máximo goleador en la Premier League con 17 goles y otros 5 en la Champions League. Por su parte Mbappé bajó de 170 millones a 160 millones pese a firmar una millonaria extensión de contrato con el Paris Saint Germain y empezar la temporada a un gran nivel. No le bastó al francés para mantenerse en la cima de este listado. A sus 23 años todavía tiene margen de retomar como el más valioso e incluso aumentar su valor en el mercado hasta superar los 200 millones. Desde que Transfermarkt hace la lista es la primera vez que un jugador de la Premier League alcanza la primera posición. En las 10 primeras posiciones, 4 son para jugadores de la Liga Inglesa, ejemplo del poderío económico, de la que para muchos es la mejor competición liguera del mundo. Por tanto, Erling Haaland a día de hoy, el jugador más valioso de fútbol mundial.